Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. En el convento de Santa Inés de Sevilla, famoso por ser allí donde se conserva la momia de Doña María Coronel, por ser el lugar donde se ambienta la misteriosa leyenda de Maise Pérez, el organista de Gustavo Adolfo Béquer, y por las ricas magdalenas de chocolate que hacen sus monjas, han perdido el sueño desde que llegara al torno la multa de 170.000 euros con la que la Consejería de Cultura de la Junta sanciona la restauración del órgano del siglo XVIII que el claustro ha encomendado a un taller de Alcalá y que no les va a cobrar un euro. Pobres como son ellas, como el empedrado del compás del convento y hartas de ver el derrumbe del órgano que está en su iglesia, pues se han acogido a la buena voluntad de los organeros Anillo y Martínez sin pedirle permiso a la Junta. Y ese ha sido su error. Más, en los días que tanto se habla de proporcionalidad, ya sea en política, en justicia o en los inspectores de Hacienda, ¿no les parece muy desproporcionado el puro de 170.000 pavos que le quieren meter a las Clarisas de Santa Inés? Vamos, pareciera un caso de un cuento digno de Eduardo Mendoza, que es hoy nuestro invitado. Hijo de un fiscal y un ama de casa, ha publicado 15 novelas, dos libros de relatos, dos obras de teatro y cuatro ensayos. La transformación de su ciudad natal, Barcelona, la mezcla de parodia con el género policíaco o su debilidad por unos personajes marginales y absurdos, son algunas de las temáticas e ingredientes que han acompañado a lo largo de su carrera a Eduardo Mendoza. Satírico y transgresor, con un estilo sencillo y directo, su obra literaria comienza en 1975 con La verdad sobre el caso Savolta. Gran parte de la crítica literaria considera a la ciudad de los prodigios su obra cumbre llevada al cine. Entre los galardonas recibidos, el premio Planeta 2010 por Riña de Gatos y en 2016 le fue concedido el premio Cervantes por su lengua literaria llena de sutilezas e ironía. En su último libro, Las barbas del profeta, repasa algunos episodios de la Biblia, la primera fuente de verdadera literatura, según el autor a la que tuvo acceso de niño. La ironía, el humor. Marcan buena parte de la creación literaria de un escritor enemigo de los halagos y que considera la vanidad una forma de llegar a necio dando rodeos. Eduardo Mendoza, bienvenido. Un placer. Es la primera vez que voy a entrevistar a un escritor sin libro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un escritor sin libro? No, que siempre que he tenido escritores en el programa vienen a presentar un libro. Entonces estoy muy feliz porque es la primera vez que voy a hablar con un escritor y nada menos que con un premio Cervantes sin libro. Bueno, de algo hablaremos. De algo hablaremos. De algo encontraremos. Bueno, sé que ahora resides en Londres, pasas mucho tiempo allí. ¿Cómo se ve España desde Londres? Lejos, lejos, lejos. La verdad es que Londres es una sociedad muy cerrada. Los ingleses siempre viven en su isla y consideran que al otro lado del canal hay un continente confuso donde se mezclan. Y eso, la verdad es que es muy grato para los que vivimos allí. Es una especie de estación espacial. ¿Estación espacial? Sí. ¿Y allí te has encontrado con Gur? Allí no me he encontrado con nadie. No, la verdad es que se vive... Yo vivo muy bien en Londres, tengo un grupo de amigos, estoy muy a gusto y estoy muy aislado. Si lo de Madrid del 36 fue una riña de gatos, lo que está pasando ahora en Cataluña, ¿de qué especímen es? Bueno, no se me había ocurrido buscarle una comparación en el reino animal, pero yo creo que no hace ni falta. Es una riña de catalanes, ¿no? No lo sé. ¿De verdad vamos a entrar en materia? No, era literaria. No, pero supongo que esta situación no te es nada agradable, como catalán, como escritor, como hombre culto, como hombre de paz. Es verdad que es una situación que me angustia mucho, como le angustia a todo el mundo, porque ha creado una, realmente lo que tanto se dice, una fractura social real, peleas entre amigos, entre familiares, mal ambiente, no se sabe cómo va a evolucionar, y lo que sí es cierto es que pase lo que pase, pues habrá vencedores y vencidos, y eso siempre es muy triste. ¿Y alguien saldrá ganando de todo esto? Bueno, eso ya no lo sé, siempre hay alguien que se espabila para ganar, pero desde luego muchos saldrán perdiendo. ¿La mayoría? La mayoría, la mayoría, ya están perdiendo, ya estamos perdiendo todos, y desde luego ya hay una pérdida económica y de prestigio muy difícil de recuperar. Bueno, hemos empezado así la conversación, tal como la dejamos la última vez que estuviste por el programa, pero claro, yo no he caído en que ya eres premio Cervantes. Sí. A lo mejor tenía que haber empezado diciendo, excelentísimo señor Eduardo Mendoza. Eso como mínimo, te lo tolero porque eres tú, pero excelentísimo señor. Ese es el tratamiento, ¿no? Creo que sí, creo que tiene ese tratamiento. Que fue más o menos por estas fechas cuando te dieron el, te lo concedieron y cuando te lo entregaron, fue luego ya, bueno, como siempre, en torno al 23 de Abil. ¿Qué ha supuesto, no sé, en tu vida literaria como ciudadano? Bueno, poca cosa, poca cosa. En mi vida literaria, la verdad es que ahora sí, haciendo un poco de reflexión, creo que me ha dado una excusa para trabajar menos, porque pienso, bueno, ya me han dado el premio Cervantes, ya no tengo que hacer nada más. Esto, esto, tengo que luchar contra esta tentación. Dice, bueno, ¿ya para qué? Ya me han dado el premio Cervantes, pues ahora me puedo. Bueno, ¿te queda la Academia? No, no, no. La Real Academia. No, no, a la Academia seguramente no voy a ir nunca. La verdad es que la Academia me ha tentado. Sabes que la Academia no elige, a la Academia 1 se postula y entonces es elegido o no. Y yo nunca quise, nunca quise dar este paso. No, no, no me siento yo académico. Y el Nobel puede esperar. El Nobel puede esperar. Hombre, no me vendría mal, pero vaya, la verdad es que si me preguntaran si quiero realmente el premio Nobel, seguramente diría que no. Bueno, ya es muy cansado. Oye, estamos viendo imágenes también, nuestros seguidores, de la ceremonia, en fin, ahí nada menos que en el púlpito. ¿Cómo recuerdas aquel día? ¿Recuerdas por la gente que saludaste, por los nervios, por el apuro, por tener que soportar después a la tuna de Alcalá? No, no, mira, es un día, claro, de nervios, sobre todo porque es evidente que cada segundo puede convertirse en algo muy patoso y muy ridículo. Puedo equivocarme, puedo dar un traspiés e irme de bruces, ahí está todo, hay una expectación. Y los escritores no pertenecemos al mundo del espectáculo, somos gente más bien retraída. A mí lo que más me gusta es que me dejen tranquilo, estar en mi casa, tener tiempo por delante, escribir, hacer mis cositas. Y ahí, claro, pues cada segundo te lo has de ganar a pulso. Y luego, pues claro, mucho la tuna, en fin, yo nunca he sido muy partidario de la tuna, pero tuvieron un detalle muy simpático, la verdad, sí, que fue aprender una sardana y tocarme una sardana. Una sardana. Una sardana. La santa espina. La santa espina, para, sí, ¿cómo lo sabías? No sé por qué. Claro, sí, 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 tocaron la santa espina, que además tiene sus connotaciones, pero ahí la tuna con la santa espina me pareció surrealista. Oye, ahí pareces un galán de cine, ¿eh? Sí, sí. Eduardo, ahí pareces, no muchos premios Cervantes han llevado con ese porte el chaqué, ¿eh? Esto es así. Bueno, pero el mérito es del sastre. No, 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 la verdad es que... Claro, es que como le era delgaza, pues así va, como le era delgaza. Sí, sí, sí. ¿Es cierto eso, que le era delgaza? No. ¿Que has tenido a muchísima gente detrás de lo que ibas a decir anoche en Sevilla? Bueno, es que soy un insensato y me dijeron, pon un título a lo que vas a decir y yo como no tenía nada que decir, pues pensé, bueno, lo primero que se me ocurrió leer a delgaza y me dijeron, es un título muy bueno. Y luego pensé, ¿ahora qué digo yo? Pero ahí ya estaba. Hay que ponerse retos, ¿no? Bueno, Don Quijote, Sancho, que no leía, estaba gordo. Y Don Quijote, que era el que leía, estaba... Claro, claro, claro. Pero también estaba loco, también estaba un poquito en majareta. Bueno, pero eso no entraba en... El título era... Y es verdad que Don Quijote, de tanto leer, pues se le secó el cerebro y el resto del cuerpo también. ¿Tú has encontrado más placer, Eduardo, en la escritura o en la lectura? Mira, las dos cosas yo creo que son inseparables. Escribir es leer un libro que uno se está inventando sobre la marcha. Para mí es eso, ¿no? Y yo no entiendo que pueda haber lectura sin escritura. Incluso te diría que que escritura... Bueno, escritura sin lectura y lectura sin escritura. Cuando uno lee, está escribiendo un poco el libro que lee, ¿no? Uno, cuando lee El Quijote, está escribiendo El Quijote en ese momento, se lo está escribiendo en su cabeza. Y cualquier otro libro, ¿no? Digamos, los libros de aventuras que yo leía de niño y que fueron los que despertaron mi vocación y a los que he seguido fiel siempre. Yo vivía aquellas aventuras y realmente las estaba escribiendo en mi cabeza de la misma manera que cuando las escribo. Antes de ponerlas sobre un papel o en la pantalla del ordenador... Claro, las vivo. Pero ¿dedicas tiempo a pensar? Sí, mucho. Que tampoco en la sociedad que vivimos ahora pensar, reflexionar en eso, en la historia que está por escribir o sobre el mundo, sobre, no sé, lo que pensar. Sí, dejo vagar mucho la imaginación. Cuando más trabajamos los escritores es estirados. Y eso se lo he oído a varios escritores. Por ejemplo, hay una obra muy creativa que es por la mañana. Cuando uno se despierta y como no tiene que ir a ninguna parte, y eso es lo mejor de ser escritor, pues se queda en la cama un buen rato. Sí. Allí dice, qué pereza ahora levantarme, sobre todo en invierno, si llueve, qué bien se está aquí. Y ahí las ideas van pasando de una cosa a la otra y salen, y salen ideas. Pero ¿y cómo se retienen? ¿Tomas notas en la mesilla? No, 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 no. Entonces ya uno se levanta y, por ejemplo, es importante, claro, en tu caso, pues no, pero afeitarse. Sí. Es afeitarse con brocha. Esto es importante. Sí, sí, sí. Yo siempre que me he afeitado era con brocha. Y ese momento, mirándose al espejo, que es un reto, que venga, a ver, cuéntame esto que estás pensando. Y ahí uno, pues, se enjabona. Estos ritmos que lleva la escritura, entonces, pues bueno, desayuna, y ahí esas ideas se van hasta que... Yo soy un escritor antiguo y escribo siempre en papel, a mano y con pluma estilográfica. Ajá. Que cargo, que limpio, tengo varias plumas. ¿Y qué color de tinta? Azul, azul. Durante un tiempo mi padre escribía siempre con pluma y tinta verde. En esa época había una moda de escribir con tinta verde. Neruda escribía también con tinta verde. Sí, era... Y Juan Ramón Jiménez. Era una época, era una época. Yo tenía un tintero verde, y recuerdo muy bien. Y yo, pues durante un tiempo, claro, por imitación y por llevar la contraria, pues también usé la tinta verde, pero luego me pasé a la tinta azul, que es la que mejor fluye. Por eso la tinta es azul. Y sigues escribiendo todo a mano. A mano. Y luego lo pasas a máquina, bueno, ya a ordenador, lo pasas. A ordenador, sí, sí. Tú mismo lo pasas a ordenador. Lo paso yo mismo porque... ¿No tienes...? No, 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 no porque mientras lo voy pasando, primero he hecho muchísimas correcciones, reescribo mucho, y finalmente ya lo paso a ordenador y cuando lo voy pasando voy viendo cómo queda con letra de imprenta y ahí voy introduciendo correcciones, me gusta ver el tamaño, lo que se llama la mancha, ¿no? Y bueno, en fin, de todo, todo. Hay que ver lo que nos estás contando. Oye, ¿por qué eras tan reacio antes a las entrevistas? Porque soy muy tímido y porque no me gusta... Me he acostumbrado, ¿eh? Me he acostumbrado. Ahora mismo, por ejemplo, estoy sufriendo... ¿No estás cómodo? Estoy adelgazando de verdad. ¿No estás cómodo? Hablando contigo, sí, pero hay ahí un señor que me apunta con una cámara... Pero olvídate del señor. Yo estoy hoy muy feliz porque no tengo papeles. Estoy tan feliz, no te lo puedes imaginar. Primero por la admiración, pero segundo porque no me hace falta... Yo quisiera hacer un programa, mi ideal de un programa literario sería... Ya hablaremos de tu libro. ¿Sabes? Ya hablaremos de tu libro, vamos a hablar de... Entonces, estamos hablando de tu manera de trabajar o escuchándote tu manera de trabajar, tu manera de crear, que eso a veces no lo sabemos. Pero, en cualquier caso, tú eres un escritor que no estás capacitado por lo que estás contando. Pienso para escribir mal. Porque le das muchas vueltas. Bien o mal, eso pertenece al mundo de la crítica. Lo que sí es cierto es que no puedo dejar una frase si no creo que ya está lo mejor que a mí me va a salir. Y a veces, pues, me he levantado... Estoy, por ejemplo, si estoy en casa solo, que es lo mejor para escribir, y estoy, pues, tomándome un café o incluso comiendo a mediodía, tengo que dejarlo porque hay una palabra que no me gusta. Y se me ha ocurrido otra mejor. Y me tengo que levantar de la mesa, ir allí, cambiar la palabra y volver, aunque se haya enfriado lo que estoy comiendo. Porque eso sí, las palabras me preocupan. Las palabras. Las palabras. Somos la palabra, ¿no? Y los adjetivos. El adjetivo es el enemigo al que hay que derrotar continuamente. Hay que sacarlo ahí de la madriguera donde está escondido. Y todo eso sin perder el sentido del humor. Porque, además, cuando te dieron el premio Cervantes, recalcaron o resaltaron el humor. Que no son muchos los premios Cervantes o que se les considera los que hacen humor, ¿no? Claro, sí. Tiene mérito porque yo no es que tenga humor. Son muchos escritores, casi todos los escritores, tienen sentido del humor y el humor es parte de su forma de expresión. Pero yo he escrito libros humorísticos, libros de humor. Libros que tienen la pretensión y la propuesta de hacer reír o sonreír al que nos lee. Y eso sí es un género, el género del humor, en el cual el libro puede estar bien, pero si no divierte, si no hace reír, fracasa. Porque la propuesta es, siéntate que te voy a hacer reír. Y ese es un género, es un género con sus dificultades, que lo han cultivado nombres muy ilustres de la literatura y en la que se han adentrado casi todos los escritores con más o menos fortuna. Por ejemplo, Shakespeare tiene muchas comedias, pero no hace reír mucho. En cambio, Calderón de la Barca tiene comedias muy divertidas. No hay burlas con el amor. Hay muchas. Y son comedias de boulevard, con uno escondido debajo de la cama, el otro que entra, entradas, salidas, confusiones, eso es muy divertido. Pues ahí hay un... Y la comedia, o sea, Calderón de la Barca decía, se levanta el telón y usted se va a divertir. Pues, aunque yo haya escrito La vida es sueño, ahora le voy a hacer reír. Y eso yo creo que el esfuerzo y la apuesta por el humor fue lo que quisieron premiar a través de mi modesta persona los que me dieron el premio. Bueno, era un poco, pues, eso, recordar a, no sé, a otros que han hecho humor, como hablábamos de Jardiel Poncella, de Miguel Miura, de Bencerrado Fernández Flores. Sí, sí, sí. De todas esas gentes. Oye, ahora que hablabas de las comedias de Calderón, yo sé que a ti te gusta mucho el teatro, incluso que vas al teatro, y que has ido mucho al teatro. Sí, sí, y he escrito el teatro. Has escrito, pero en teatro no te has empleado, has escrito algo de teatro, pero no a lo mejor, no sé si era todo lo que tuvieras querido o no has encontrado que tus obras se representaran. Bueno, el teatro tiene, primero yo llegué al teatro tarde, empecé escribiendo teatro muy al principio, pero lo dejé y me centré en la novela, y es muy difícil jugar en dos terrenos tan distintos. Algunos lo han conseguido, pero muy pocos. Se puede encontrar Vallinclán, es un caso de gran novelista y gran autor teatral, pero hay muy pocos. Generalmente, los que fracasan, es decir, los que triunfan en un terreno fracasan en el otro. Yo entré ya maduro literariamente y arrastré todo el bagaje de la novela, de la narrativa, de la necesidad de contarlo todo, y tardé en darme cuenta de que el teatro, cuanto menos, más. Menos es más. Hay que dejar que los actores... En fin, me di cuenta de que era un mundo complejo y en el que yo no me movía con tanta... No soltura, porque no me muevo con soltura en ningún sitio, pero con menos soltura todavía que en la novela, y ahí lo dejé. Y el paso del tiempo, ¿cómo se observa ya desde... En fin, desde esta situación, esa edad que tienes, manteniéndote estupendamente? Bueno, muchas gracias por el piropo. Si quieres, te enseño las últimas radiografías y verás... ¿Has hecho gimnasia? He hecho gimnasia toda la vida. Toda la vida. Y la sigo haciendo, porque si no, no podría... No habría podido venir hasta aquí. Bueno, el paso del tiempo, ¿cómo lo observas? ¿O qué te ha aportado? Mira, el paso del tiempo aporta muy poca cosa. Esto de que da sabiduría es mentira, da... Uno sigue tan tonto como... De viejo es igual de tonto, pero encima es tonto y viejo. O sea que no tiene ninguna ventaja envejecer. Ninguna, ninguna. Yo no se la encuentro. Tampoco, la verdad es que es una situación difícil, porque no le veo ninguna ventaja a hacerme viejo, pero tampoco desearía ser joven ahora. Si me dijeran, ¿quieres volver a tener 20 años? Diría, por favor, eso sí que no. ¿Por qué? Eso sí que no. Pues todo el mundo diría, 20 años ahora mismo. ¿Pero por qué no? Porque la situación que hay no te gusta, porque... Porque volver a pasar por... Tener que... Tener que volver a publicar la primera novela, eso no. Eso no, ya lo he hecho todo. La jubilación es una cosa hermosa. La jubilación. La misma palabra, júbilo. Júbilo, claro. Bueno, pues aquí llega Charo Gutiérrez, joven y... Muchas gracias. Lozana. Claro, claro, ya. ¿Qué va a entender? ¿Qué va a entender? Bueno... Estas cosas. Lo entiendo perfectamente. Estamos a pique de un repique. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Es un placer tenerle aquí. Vamos con una serie de preguntitas, de respuesta corta. Vamos a ver si podemos ajustarla. Yo no soy hombre de respuestas... Cortitas, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Soy reflexivo, soy reflexivo. Como escribo cosas de humor, se creen que soy gracioso. Y no es verdad, soy un muermo. Pero la gente se ríe mucho, Eduardo, contigo. Yo soy un muermo, pero... Yo quiero que se lean con mis libros. No, pero... Se lean con mis libros, conmigo. Bueno, vamos. Venga, vayamos a las preguntas. Me ignoren. Escribir es lo mejor que sabe hacer. Es lo único que sé hacer. Cocinar un poquito, pero... Escribir es lo único que sé hacer. ¿Qué pecado del ser humano le despierta mayor indulgencia? La herejía. En este momento, ¿quién es para usted una persona cuerda en este país? Yo, porque vivo fuera. Ahí está bien. ¿Algún trabajo que ninguno de sus lectores sospecharía que ha hecho? Pues mira, fui modelo escultórico. Anda. Bueno, bien. Genio y figura. ¿Se puede uno reír de todo o hay algo sagrado? No, hay cosas de las que no me reiría nunca. ¿Cuándo fue la última vez que retó a alguien a duelo? Pues ahora mismo. Te espero a las tres detrás de la catedral. Como D'Artagnan. ¿Dónde hay que tocar al ser humano para que espabile? Mira, el bolsillo. ¿La mayor mentira que nos han contado, Eduardo? Que hacerse viejo da la sabiduría. ¿Y una verdad absoluta? Que el Barça ganará la liga. Bueno, está bien. No hemos hablado. Vienen con los jugadores del Barça. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, y Eduardo, ¿a qué hemos venido al mundo? Pues a pagar Hacienda. Bueno, Eduardo, entre los muchos libros leídos, nos ha elegido Guerra y Paz, de Tolstoy. ¿Por qué? Porque es del que echa mano cuando está escribiendo novela, porque lo tiene de referencia, ¿por qué? No, porque es el libro donde me he perdido más a gusto. Es el libro donde me gustaría habitar el resto de mis días. Si hubiera un cielo, sería... Estás leyendo siempre Guerra y Paz. Siempre ese libro, ¿no? Sí. Bueno, y la guerra fría como telón de fondo en la película El tercer hombre, que es la que también nos ha elegido. ¿Por qué le gusta esta película? Bueno, claro, la película... Porque es una película que siempre que veo un fragmento como ahora mismo, me quedaría a verla entera. Tiene algo, tiene un encanto especial. Esa Viena en ruina, estos palacios en ruinas, ¿no? El mundo como palacio en ruinas. Tiene algo verdaderamente atractivo. Se llevó el Oscar a la mejor fotografía en su momento, esta película, sí. Puede ser, sí. Y además, bueno, Viena es una ciudad para mí muy especial y he vivido mucho tiempo en Viena. Y yo recuerdo todavía la Viena en ruinas, porque tardó mucho en reconstruirse. Y en fin, tiene unos recuerdos. Y luego he visto la Viena cambiante y la Viena turística de ahora. Yo también, claro. Bueno, y en pintura se queda con Rembrandt. Se queda en concreto con su autorretrato. ¿Por qué ha elegido esta pintura? Bueno, porque un día viendo una galería, concretamente la Free Collection de Londres, donde están juntos en una sala, Velázquez, Rembrandt, en fin, hay una colección ahí. El que inspira más ternura y el que te irías a cenar, entrarías en el cuadro y hablarías con él, es el autorretrato de Rembrandt. Ah, qué curioso. Bueno, y música Close to You, de Sinatra. ¿Tiene que ver con alguna etapa de su vida esta canción? No, no. Tiene que ver con que yo soy el peor cantante del mundo. Cuando canto una canción, ni siquiera se reconoce la canción. Tengo esta cualidad. Entonces, cuando oye uno a Frank Sinatra, tiene una característica que no tienen otros cantantes, y es que desaparece todo lo que hay alrededor. Es cierto, sí. Abduce. Sí. Y esta canción especialmente es maravillosa. La estamos escuchando en el fondo. Bueno, y ha hablado de... vive en Londres, ha hablado de Viena, pero nos ha elegido Singapur. No es por qué. Sí, bueno, para molestar. Para molestar. Esa. Esa que está en usted de la ciudad elegida por Eduardo Mendoza. Sí, porque todas estas ciudades que hemos mencionado y que son maravillosas, Londres, París, Viena, Venecia, Florencia, Barcelona, Madrid, Sevilla, son las ciudades que fueron. Y Singapur es la ciudad que será. Es lo que van a ser las ciudades. Es donde esta mezcla, esta no ciudad, que al mismo tiempo es un mundo... Yo lo he encontrado en las calles, en algunos sitios se encuentra, pero en Singapur de una manera muy especial. Aquí mismo en esta fotografía que estamos viendo se ve el rascacielos, la ciudad futura, y la pequeña ciudad por donde se mueven razas, culturas, civilizaciones. Y ese contraste metido en una isla, uno tiene la sensación de estar viviendo en un presente que se proyecta. Bien, vamos a ver cómo ha quedado de su paso. Yo sé que las fotos no le gustan mucho, pero como no se ha dado cuenta, hemos hecho, mientras estaba la charla, a ver cómo ha quedado el fotomato. Vamos a ver. Vamos a ver. Que Dios me amare. Bueno, una sonriendo. Se reconoce, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, la verdad es que suelo salir con cara de tonto. No, no. A mí me va a parecer, pero a lo mejor es que soy así. No, a todo lo contrario. Imposible. Bueno, ha sido un placer. Hasta la próxima cita, que ya será cuando venga con libro. Bueno, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, les dejamos con el polifacético artista Daniel Buren, cuyo montaje, proyecciones y reproyecciones puede verse en el centro Pompidou de Málaga. A través de esas proyecciones naturales, luminosas y arquitectónicas, descubrimos espacios desconocidos del museo. A las 11 y cuarto de la noche nos pueden volver a ver. Y mañana nos visita el escritor Juan Eslava Garán con su Enciclopedia Eslava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!